Hola chiquillos, soy la tía Maribel y hoy tenemos una actividad muy entretenida. Vamos a aprender unos trabalengua, ¿ya? Para que sepan, el trabalengua es un texto o una frase breve donde la pronunciación es un poco complicada. Por eso se le dice trabalengua, porque se nos traba la lengua. Lo primero que tenemos que hacer con el trabalengua es aprenderlo. Una vez que nosotros ya lo hemos aprendido, vamos aumentando la velocidad para pronunciarlo. Lo vamos diciendo cada vez más rápido. Ese es el desafío. Y también el trabalengua nos sirve porque nos ayuda para pronunciar mejor y para ejercitar el lenguaje. Así que aquí les tengo el primer trabalengua. Se llama el cangrejo. Primero vamos a saber qué es un cangrejo, qué es este animalito que está por aquí. El cangrejo es un crustáceo. Crustáceo significa que él tiene una caparazón en su cuerpo porque lo protege de su parte suave interna. También tienen pinzas afiladas que le sirven para protegerse y también para tomar los alimentos. Hay muchas especies de cangrejos, muchos tamaños y muchas formas. Vamos a nuestro trabalengua. El cangrejo. Yo lo voy a decir tranquila, despacito, para que ustedes lo puedan decir después. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Otra vez un poquito más rápido. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Para que ustedes lo puedan decir, primero tenemos que aprenderlo. Entonces aquí tenemos unas imágenes que nos van a ayudar. Por eso se llama pictograma. Es la mezcla del texto con la imagen. Entonces, el cangrejo se quedó, ven que hay un perrito que se quedó, perplejo, así. ¿Se dan cuenta? Al ver, por eso está ahí ese monito que indica, al ver su reflejo, su reflejo en el espejo. En aquel espejo. ¿Ok? Vamos con todo junto. Vamos a hacerlo todo junto. Dice, el cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Una vez más, un poquito más rápido. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. ¿Ven? Es muy entretenido. Ahora, los desafíos que ustedes también lo puedan hacer. Apóyense con las imágenes para aprenderlo. ¿Ok? Les mando un beso. Suerte. ¿Ven? 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 ¿Ven?